Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Xavi empezó la rueda de prensa de hoy por el partido de mañana en el Barcelona contra el Napoli de la Europa League con esta frase Me da rabia escuchar la música de la Champions League y no estar ahí Y a nosotros también, nos da mucha rabia Por eso vamos a ganar esta competición con esa pedazo de alineación Ter Stegen bajo los palos Pareja de centrales, Eric García acompañado de Gerard Piqué Ya que Ronald Araujo seguramente no va a llegar para el partido de mañana Lateral derecho estará el americano Dest y lateral izquierdo Jordi Alba En el centro del campo estará Sergio Busquets acompañado de Pedri Y de Gabi que seguramente va a jugar en el sitio de Frinky de Jong Y los tres de ataque van a ser Ferran Torres Acompañado del Gran Adama Traoré de extremo derecho Y como único punta va a estar Aubameyang Pese a que falte Araujo, vamos a darlo todo mañana con esta pedazo de alineación Y vamos a ganar a ese Napoli Esto ha sido todo por hoy amigos culés No os olviden suscribirse a mi canal que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre Y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias, Forza Barça por siempre Vamos a por todas y vamos a por el partido de mañana Y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo